Y yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más, te quiero perdonar Que me tiraste pa' la lona Me dejaste en serio toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé, yo sé que también extrañas los carros Ser el amor cuando estábamos carros Yeah, toda la mentira cuando tú me decías Baby, te extraño que duraríamos años Baby, te olvido, yo te engaño Ojalá que ya acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última es que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaban las piernas No supe qué día te olvidase de mí Y, 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 de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí